La gente nos está propinando unas hermosas palabras de que nos quieren matar Y él al fin ha pasado la piedra al segundo intento Al segundo intento después de que nos hartáramos un día y lo dejáramos Claro Lo que pasa es que aparecía GIF más GIF todavía Y no sé, no tengo dos GIF Bueno, sí, pero es como si quisiera que tocara el mismo dos veces Mirá esto que brilla en techo ¿Por qué dejan diamante en el techo? Digo, nadie es tan rico Eh, no, acá parece que les gusta nomás tenerlo, ni siquiera decoración Eo, para el otro lado Ey, ey, hola Cobarde, sí Como que sí va a haber eso, ¿ah? ¿Qué apuntería viste? Ay, forastero ¿What? ¡Ey! ¡Ey! Míralo, está herido Eso nos acaban de decir recién Es todas las bellas palabras que nos dicen Ah, pero qué imbécil Oh, mirá esa araña Se lo merece por ser araña Qué asco Está lleno de trampas por todo el lugar ¿Qué? ¿No te tiraron en el techo? ¡No! ¡Ese negro! ¡Goss! ¿Te la tiró por la ventana? ¡Qué apuntería! Es muy gil el guasso Oye, ahí va, güey Una huevera Un nido se llama, carajo No, una huevera Ojo de gato rojo ¿Quién pone eso en un...? Parece más En un nido Parece un grano de café No, dejan oro tirado en caja ¡Dimonyos! ¡Qué rica esta gente! Es peor que son españoles Y viven pobres No, 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 no No hagas lo que pensás Lo sale ¿Sale? O sea Este tipo Se robó el oro de los aztecas Robó menos oro que todo esto Mira, está llena de munición Vos cuando vayas, traete el oro de allá Ah, voy a España Dame el oro Y... ok ¿Y te van a decir, what? Porque escuché que los pueblos Dejan oro tirado con diamantes Y a mí me hace falta Ah, jugaste mucho recién en el 4 Carancho ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Mirá, viste el tamaño del candado, ¿no? Y la perilla es plana Es una imagen Por eso él solo empuja a la puerta Ahí se escucha un golpe No, seguro hay algo Porque hay una máquina de grabar Voy a curarme Si me acuerdo cuál es el botón de inventario Se fumona y hervita Si, pero este lío está más fumado Seguro que lo gustó de modo fácil Si, no, por esas piedras son las que me matan Güey Como para que no se vean, ¿no? Le ponen LED rojo gigante Para que no se vean Esa cosa que está golpeando, ahí me está atando Más hiervita Si, ¿ves? Viene algo Hay algo, ¿por qué? Es de ahí Nah, ¿quién pone eso ahí? Peor que New Walking Dead Guardan motros en él Desaparece, tío Que haya un español del placar Ok, ponme en latino ¿Estás... no como ellos? No, ¿tú? Sí, ya me cerraste Este después se hizo Jack Sparrow Son muy feos ¡No! ¡Esta cosa grande! ¡Esta cosa grande! ¡Es muy feo! ¡Ah, no! ¡The Big Chief! ¡Ah, The Big Chief! ¡The Big Chief! ¡Esta cosa grande! ¡El queso grande, loco! Mirá, la muerte de la piedra Eh... A ver, relación de acierto 71% En el mismo nivel 35% ¿Veces que ha muerto una? ¡Una! ¡La piedra! Es que cuando lo cerramos Quedó la partida guardada, entonces Ahí me grabaron Pues intentamos como 10 veces Que no salía Y fue que dijiste ¡A la fin! Y lo cerré así, viste, me fui ¿Qué más simple? Entonces no tenés esa cosa ¡Deble humans! ¡Déble humans! ¡Déble humans! ¡Déble humans! ¡Déble humans! ¡Oh! ¡Te dan químico ahí! ¡No! 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 Lo drogan más alien Uy, pero que Ya lo van a ser zombie Más alien de lo que ya era Ey, despertate ¡Ay! ¡Ay! ¡Wake up! ¡Ay! 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 ¡Qué sencillo! ¡Qué situasakat Kineyad! Te vieron ahí 돌�lustrarte a la mujer ¿Viste? ¿Qué? ¿Sabes ser un Flet comprobante o algo? ¡Nah! No te interesa majestoso ¡Nooo! No iré degustosa Desde la soció Nunca ¿La hija del presidente? ¿La hija de la presidenta? Sí Vamos a hacer muy bien para una hija ¿Quieres empezar a explicarlo? ¡Pero mantienen los poderes! ¿Puedes decir? No estoy malo con ti, amigo He escuchado a uno de los villageros hablando algo sobre la hija de la presidenta en la iglesia ¡Oh, qué coño! Está muy lindo el guaso ¿Viste? El tipo fue a la iglesia Este debe ser mercenario Me llamo Luis Cedra Estaba de ser un copo en Madrid Pero ahora soy un hombre muy bueno para nada Que parece ser bastante hombre Y era muy mujer Uff, policía ¡Pues tu vida en la línea! ¡Habla rarísimo! Habla rarísimo Me hace recordar al de... ... esta película, Pirata del Cádiz Sí Ese que también era así De alguna manera me logré ... me involucro con el incidente en Raccoon City ... en mi primer día en la fuerza Ese es el incidente con el desastre viral, ¿verdad? Creo que podría haber visto un sample del virus en un labo en el departamento Uy... Llegó nuestro amigo ¡Te voy a matar! Yo doy mi... Ya me voy a matar Toled Y no... ¡No! ¡Qué shift más... ¡Que sea! ¡FUNCIONÓ! ¡Nom! Toqué los dos shift... ¡Ah! Mirad... ¡Te dije! ¡No! Pero el enter es la E Y el... ...no se que... ...algo up, es el control Pero mira que no solo toque shift y shift, toque control izquierdo, control derecho, toque el enter y toque la E y la F. Todo al mismo tiempo. Muy gas. Se fue a la barra. ¿Por qué le tenes que decir todo a esa chumba? ¿Dónde quedó el zombie que lo voy a golpear? ¿Dónde está? Vine acá. Desapareció. Y también se fue Cedra. Sí, pero bueno Cedra se vio corriendo, pero este desapareció. Después la va a ver conmigo. No, es Cedra. Pero eso no. Cedra o no. ¡Nooo! El personaje más conocido de todo el mundo. Ahí está. Es que está por todos lados. En Facebook se ven imágenes del tipo por todos lados. Uno del dos. Los voy a conocer. Vení. Vení. Give me your love. ¿Dónde está? ¿Viste las manos? Tengo algo que te interesa. He 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 he. He he he. Qué lindo, loco. Eh, mira, me compran todas las boludas que agarren. Acá porque también te compran la cabeza de un aldeano. Ok, bueno. Ven, dame. Hay unas cosas. Hay unas cosas que no quieren dejar de finisher. ¿Ves? 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 Bueno, ok. Ya vendí. Hay otra cosa que pueda vender. Las granadas no las uso, las vendo. ¿Un cigare? ¿Qué? No sé. Bueno, y la hierbita no. Bueno, vuelve atrás. Ahí está. Ahora, trucar dice. ¿Puedes comprar los cheats? No, podemos parar las armas. Pero trucar no es mi mejor arma. Malete. Ah, sí. Amplíala. Ok. Vos comprimos todo, eh. Papá del tesoro, eh. Eh, eh. Pidate el caro. ¿Rifle tengo ametallador? No lo tengo, no. No. Tiene también para acá. Ah, rifle tampoco tengo. Eso, sí. Vale, de rifle agarré. Ah, claro. Ey. No. Dado vuelta no. Uy, pero escuché como la puerta esa. ¿Ya está? ¿Qué hay? ¿Lanza cohet? No, no me hagas la guita. ¡Para un poco, joder! Listo. O sea, uno de estos. Y ya tengo todo, ¿no? Sí. Te puedo acomodar eso, ¿por qué? Trucar. Pistola. Potencia, eh. No tiene para mejor puntería. ¿Para qué me tiemble tanto la mano? Oh, todo es carísimo. ¿No tienen un anti-Parkinson? ¿Quién se fue atrás? ¿Qué es eso, men? Con láser en el ojo. Tengo un ojo de vidrio. Se nota que es un hombre sexy, oculto, bajo un taparrabo. Sí. ¡La ventaja! Mi parte prefería acomodar los inventarios de las fueces. LED MRS. Ah, la pared. Es que el otro hablo re mal en inglés. Leat MRS. i es muy bien no huele a gas que olvida estos juegos son los que en realidad tienen sentido los inventarios hay otra que agarras una piedra y tiene más tamaño que una escopeta o algo así ahí esta mira y esto que bueno que no guardas los tesoros ahí ok una mira del rifle ahí le puedo poner la mira a esto no puedes poner una mira de rifle bueno y pones otra cosa hay pistolas con mira yo te crees que como los argentinos que intentamos encajar todo donde se puede y por que no le pegamos cinta veamos como funciona anda, anda blandito tiene letra de contacto jajaja y lleva todas las armas ahí a tal vez lleve un lanzacohete, lleve el rifle acá aca hay que pase si por que mataste al pobre chabón no se me dio ganas pero viste que era muy feo solo por eso lo mataste esta lleno de esto no tenes amor por el pobre watch osea no seas feo cerca de mi uy se mueve rarísimo la mira carajo le voy a bajar la sensibilidad a la próxima un forastero no 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 por que te paras carajo deja de mirar no recien apuntaste justo no 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 la ametrallator 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 dale la ametrallator mete patada a las puertas ahhh no me digas osea serás reptil no? no lo pueden decir de otro modo mas retrasado noo ya me que es imbalo que mentira, disparé de un 30 vale y se me hace mal dale pero cerrá, cerrá carajo, inventario gracias que cayó están tirando dinamita desde arriba sabes que eso no es encológico uy yo pensé que lo habían matado no para, hay mucho, con este mouse es complicadísimo explota imbécil yo me voy para arriba solo vale pistola y escope creo que no lo usé, ah lo usé viene para acá sos cero viste se tapó con la mano las balas oooh no es para corto, es para leer los rangos abajo te dejaron más munición y no se que cosa detrás de ti, imbécil vos sos imbécil no me dejes girar esto ahí esta ve mira, carga dos balas y pones 6 no la voy a matar no media hora para levantarte, yo solo agar la escope no está a ti? uuuh, el brazo esta lleno, acá siguen viniendo ¿De cuándo se acaba? No, y acá también Me parece un mercader que está justo en el negocito ahí No dejéis que se escape No dejéis que se escape ¿Otra? ¡Basta, hijo de puta! ¡Ey! ¡Míralo! ¡Está venido! Ok ¡Míralo! ¡Está venido! Dicen que es una estupidez esto Mira, ya no estoy herido ¡Tú me botas! Hay uno que tiene una voz de... Invocado así de infierno ¿Viste cómo miró la dinamita? Así siguió caminando ¡No, está lleno! ¡Son todos clones! ¡Son todos iguales! ¡Oh! Ahora las cosas que dejaron los guasos quedaron abajo eternamente Si quieren seguir viniendo Ok, vayámonos de este lugar Bien, todos clones Creo que hay cuatro tipos de zombie, no? ¡Ahí está lleno! Si apenas puede estar este a salvo ¿Cómo va a hacer cuando tenga que ir a conseguir Ashley? ¡Uh! Me la re van a matar Se va a parar lo de la dinamita ¡Ahí, ahí! Ponete ahí ¡Ahí está! ¡Le estaba por dar el golpe de gracia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, ehm... ¡No! ¡Todo dicen lo mismo! ¿Se copian o que en el colegio les enseñan eso? ¡Yo te dije! ¡Los codificaron con la única palabra que sabían! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Emblema! ¡Mucha derecha! ¿Qué carajo? ¿Para qué lo quiero? Se ve para abrir la puerta esa enorme que estaba Están golpeando la puerta de abajo ¿No se ve para ver la puerta de abajo que había? La otra grandota Es que... ¡No soy un imbécil! ¿Saltan? Ok, ehm... No, si esta vez viste, yo no vi nada Estoy caminando con un... ¡No! ¡No! Ah, aparece, ahí tenés Aparecen fuertes Te rompió todo esto ¿Amarillo? Tiene patines Me parece que es marihuana seca ¡Ey! Pero no dejes que me atravesar las cosas ¡Nice! ¡Te voy a matar! Tenía pinta de shuteable la puerta Mira, el láser no... Lo apagó A través de la puerta el láser no... Loco, pero... No me deja de venir Ok, para... ¿Viste? Sí, tiene caminando sin cabeza No sé dónde podrá estar la otra parte del pozo Justo dijiste, ahí se dice Detrás de ti Ojalá No, para, me voy a explotar con eso al lado ¡Salí de acá! ¡No! ¡Tiralo! ¡Es una re peligrosa! ¡Es una re peligrosa! ¡Es otra de ti! ¿Lo mataste a todos? Parece Ahora hay un silencio ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Ya era hora! Se va a caer esto Creo que me lo saltí y estaba arriba El único lugar que no fue ¿Por qué no hago para ti nada? Porque... Esta cosa No, mirá ¡Soy re ciega! Ok Hay que unirlos Ponen las dos partes Dicen... No, necesitas plasticola pero... Pero ando hasta el lado A ver... No se puede combinar... Viste que la imagen esta no es HD y la que gira así... Es muy extraño... Ok Sí, van a ver... ¿Qué fue? ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Uy, ya hay... ¡Qué bien! ¿Voy tu juego con VAR? No, no tiene VAR No, no tiene VAR Malas de la cosa No, no viene el de esperote Yo estoy igual que el otro recién se puede comien Ah, te subí en la barrita blanca para que tenga más capacidad de traer Más bien, oh, me falta un montonazo en todo eso. Me voy a tener que fumar como ocho o mil de las amarillas. Vayan dándome más porque si no... ¡Una máscara! Brilla como... ¿Es silenciador o qué? No, es así, es crucha, no. Es mal que chines. Made in China. ¡Agárrenlo! Ok, una oración nueva. Oye esto. ¡Agárrenlo! A él estaba más cerca. Ah, erraste imbécil. Tenés peor puntería que Leon. Pobre Leon, es que lo estoy desahogando. ¡Imbécil! Lo hiciste enojar. Quien sea que use este arma todo el tiempo, necesitaría que me vales todo el tiempo. O sea, estaría cargado. Ey, me hiciste enojar. Lo voy a dejar peor que ese. Toma. Soy el más lento en los combates pero lo más tapina. Ahí. Sí. Me acuerdo en el 3 había la azul en vez de la amarilla. Estaba la... no, estaba la roja, la amarilla y... ¿Había amarilla? No, era... Ah, sí, había azul. ¡Agárrenlo! Sí, la azul era contra el veneno. Ok. No, la de veneno te acordás que era esa cosa así que parecía como una red. No, no, era... Era como una cosa que estaba sobre una red así. Con... con puntitos amarillos. Era una planta tan extraña que parecía... Pobre Leon. Me refajó la vida, loco. Te vas a ver, mira. Se va a levantar para tirar la bomba. Jojojo. No. No, yo no lo dejo ahí. ¿Quién pone tanta trampa en el piso? No. Niños, no pongan bala de pistola en el horno. Peligroso. Diamantes tampoco. Si le sobran, no, no. Debe ser la otra. Oh, fuck, man. Pero... ¡Sos cerdo! Ok, eh... ¡No! ¡Te la redid! ¿Por qué? Eso sí que no es roma. ¿Y por qué está encima de la trampa que no se cierra? Pero dale ahí en la pierna, en la pierna. ¡Ah! Sí, que horrible, carajo. Ahí, ¿dónde? Fin. Tengo un montón más de trampa. Ok, no, yo me voy de acá. ¡Juju! Media hora para pasar toda esa parte. Fuego horrible. ¡Ajá! Quiero la máscara. Dame la plata. Se choreó todo, Leon. O sea, es como que viniste acá. Le dije, vine a España a sacar el oro. Como venganza de que vinieron a América a sacar el oro. Lo vengo a llegar de vuelta. ¡Americanos! Chorazo. No. ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué te crees que no? Vamos. Un mano a mano. Un mano a pie con pistola. Un cuchillo. Nos vemos. Vamos. ¡No! Me diré abajo. Está solo imbécil. ¡Túúúúúú. ¡AY! 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 No. ¡AY! 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 ¿Hay peces? ¿Quién deja granadas tiradas en el piso? En el agua, con oro Ahí lo criamos, criamos el oro Ok ¿Y hay peces? Disparan peces, a ver Pero con ellos con la puntería que tiene ¿Perca americana? ¿En España? O un pool más grande ¿Pero te sube la vida? Si, es como un spray Un pirazo de caer ¡No! Le da vuelta, mira, para que sepan que están muertos Se lo voy a vender, se lo voy a vender al guaso a ver A ver, así tiene un pescado colgado Nooo Si, si, se lo voy a vender Te van a decir Eh, ok ¡No quiero eso, stranger! Mirá el hombro de Leon Se acerca así como Che, no te han dejado guardar Han cargado nomás Ok, brilla mucho Vamos otra vez con lo mismo Diez mil van estas cosas, son carísimas y las dejan ahí colgadas Relojes de bolsillo Yo quiero relojes de bolsillo Regálenle, brilla Me gustan los relojes de esos ingleses, son geniales Si, pero no hay plata, ajá Compramos armas acá nomás Me gustan los relojes de bolsillo ¿Es en serio? Trampa en el piso y bomba y yo voy a pasar por al lado ¡Mierda! Me gustó ¡Saca el pie! No lo vi Bueno, ahora sí Trampa y bomba y le paso por al lado Sin trampa Y camina como si nunca le pasa nada a la pierna ¿Se choco? Si, ¿no? Vuelve que está grande, parece como si le giras Ah, te lo informe el símbolo del Lord Zerner ¿Está muy fácil? ¿Pero cómo gira eso? ¿Tiene un baconcito? ¡Ey! Me hace colar la amnesia Un 1 Un poco Ahí te escondías del bicho Si, ¿no? Te escriben algo rojo con blanco Siguiendo órdenes de Lord Zerner Ah, eso es lo que decían los huesos, sonaba eso He capturado a la gente ¿Por qué mantenerlo con vida? No sé cuáles pueden ser sus intenciones Sin embargo, creí que los mantendría separados En lugar de encerrarlos en la misma habitación Como ha hecho No creo que Luis confíe en un desconocido Pero si llegasen a ponerse de acuerdo La situación sería algo más complicada Si por cualquier motivo existe otra parte implicada No creo que deje pasar una oportunidad como esta Pero quizás todo sea una treta de Lord Zerner Usarnos de señuelo para que esta facción oculta salga a la luz Si existe, claro está Es una posibilidad remota Pero si el traidor ya está entre nosotros Nuestros planes podrían fracasar Supongo que Sattler considera que el riesgo vale la pena Si con ello conseguimos acabar con la posible conspiración Sea como fuere, el amo tendrá sus motivos Debemos confiar en sus criterios No se ponen muchas amnesias Ven, mira, salí con control No es control, es Q No, es shift El control es shift ¿Qué diablos? Mira, es muy amnesia hasta las notas Todo amnesia Choreando La llave de Lord Zerner Esto se habla en español solo Si la plaga es mucho mejor que la muerte ¿Cómo se escondía esa otra vez en la puerta? ¿Cómo se escondía esa otra vez en la puerta? ¿Pedazo de masacre? ¿Corte gigante? Estaba ahí en la esquina ¿Ese es Sattler? ¡No, ojo rojo, Leon! ¿Con qué te diste? Todos se fuman algo Un de afuera Un de afuera Un de afuera Un de afuera Me quedé sin... En cuanto estoy editando fumar me quedé sin mod Ahora vos te fumarás Ahí está en el cuadro, ¿verdad? Es muy feo Es más grande en el cuadro Fin del capítulo ¡No morí! Listo Casi Acá se acaba, se deja de joder con el calito Un de afuera Un de afuera Un de afuera Un de afuera Me dijo, pero me dejó vivir Y él mencionó algo sobre mi Carriendo el mismo sangre como ellos Lo que sea Lo que sea Carriendo el mismo sangre Hmm... Interesante En todo caso Hay cosas más importantes En resolver riddles Ahora mismo Estás bien Corriendo y encontré esa iglesia Leon No me importa un carajo que estuviste por morir Sos re inútil Te morís Bueno, dejamos hasta la próxima parte Y dejá de chorear Pará Sí Con el cuadro del hermoso ¿Qué es eso? Por dios Tienes los ojos del mercader Yo creo que no es el hermano del mercader O es el mercader Averéngolo en el próximo capítulo Nos vemos en la próxima parte Y pues... ¡Chau!